¿Qué dos grupos en contienda pacten no agredirse como forma de poner fin a periodos de una álgida confrontación? Es una práctica muy antigua. Al fin de cuentas está de por medio la sobrevivencia de sus negocios y de sus vidas en condiciones favorables para las partes. Son conocidos los pactos entre naciones, entre organizaciones armadas, entre el Estado y grupos guerrilleros, etc. ¿Qué quiere decir? Que no se van a matar en unos territorios, que se van a entregar unas partes, que van a resolver los problemas de una u otra manera. Lo que la sociedad siempre debe exigir es que no se maten, que no se maten ni entre ellos ni maten a nadie. Para los analistas, pese a que existen acuerdos más para favorecer los negocios de los inegales, que por altruismo, en estos casos hay un tercero favorecido. Las organizaciones criminales pueden pactar para hacer actividades de esa índole conjunta o también para cederle espacios a una a otra. En este caso, lo que ocurriría más positivo para la ciudad, si así fuera, es que se respete el derecho a la vida y no sigan muriendo especialmente tanto joven. De acuerdo con otros estudiosos, estos pactos son sólidos mientras sean rentables, pero su durabilidad dependerá de la ambición y la violencia propias de las organizaciones delincuenciales.